Ay, pero qué alegría me da que estés hoy aquí en mi cocina y yo poderte compartir muchas recetas, dulces, saladas, para tus perritos y bueno, muchas, muchas más, que seguro te van a encantar porque están elaboradas, por supuesto, con mi ingrediente favorito que es mantequilla gloria. Una receta que tú me has pedido muchísimo y que le encanta a todo América Latina es el volteado de piña. ¿Qué vamos a necesitar? Pues primero y antes que nada, siempre tener todos los ingredientes en orden bien puestecitos para poder hacer nuestra receta. Y yo voy por mi mantequilla gloria, huevos, piña con su almibar y también unas cerezas. Te voy a decir que necesito 300 gramos de mantequilla gloria sin sal con 3 piezas de huevo y empiezo a abrir. Y me encanta que viene así, en barritas. Voy a cortar cuadritos y les voy a dar un toquecito de horno de microondas porque quiero hacer esta receta toda a mano. Y entonces sí, mira, bien suavecita, cremosita. Voy a poner 3 cuartos de azúcar, así. Es como te muestro como la mantequilla gloria se va poniendo más y más pálida y es porque justamente el azúcar empieza a fundirse, empieza a frotar y ve nada más. Tenemos una textura increíblemente maravillosa. Y entonces sí, pues agrego 3 piezas de huevo. Y así empiezo a emulsionar bien bonito mi mantequilla con el huevo. Me queda pendiente agregar una pieza y la magia empieza. Y el último. Acércate y date cuenta cómo se llama a esto emulsionar. Porque de pronto, y esto te lo digo para que no te vayas a preocupar, puedes ver que la mezcla se ve como si estuviera cortada. Es muy natural porque estamos mezclando toda la mantequilla con el líquido del huevo. Y ahora sí, está perfecta. Y me falta agregar una taza con 3 cuartos de harina. Y vamos a ir alternando con el almíbar. Y otro poquito. Y muy importante, combinar mi polvito para hornear. 5 gramos con harina. Un poco de ingredientes secos. Con un poco de almíbar. Y mezclo. Nunca hay que sobrebatir harina. Nos pueden quedar los bizcochos más duros. Voy a poner un poquito de miel de abeja. Le va a brindar humedad a nuestro bizcochuelo. Mi leche condensada. Esta mezcla está simplemente perfecta. Para entonces sí, caramelizar con una muy buena cantidad de mi mantequilla gloria y azúquita. Solamente me resta poner estas piñas a que se doren y tomen un delicioso sabor a mi mantequilla gloria. Estas piñas, seguramente ya están bien caramelizadas y mira que delicia. Piñitas listas y molde de estos que consigues en cualquier lugar. Por supuesto, muy bien engrasado con mi mantequilla gloria en aerosol. Y voy a colocar un papel siliconado al fondo. Otro poquitín de mi mantequilla gloria en aerosol. 100% pura mantequilla en aerosol. ¡Qué delicia! Y coloco estas bellezas. Mira nada más. Es una chulada esta piña. Al fondo. Agrega esta mantequilla caramelizada. La empezamos a agregar en nuestra mezcla. Y la cantidad que tú quieras poner de cerezas, pues siempre van a ser muy bien recibidas. Voy a poner unas cuantitas. Y entonces, derechito y sin escalas, a un horno de 170 grados. Lindo color dorado. Lo dejamos enfriar. Y entonces sí, voy a empezar a rebanar. Este ya está a buena temperatura para que lo pueda voltear. Y si lo dejas de un día para otro, bien importante, antes de voltear, siempre calentar un poquito en la lumbre para que toda esa mantequilla y el caramelo que se formaron, pues se fundan y entonces lo podamos voltear muy, pero muy fácilmente. Y entonces sí, vamos a empezar a decorar. Me siento súper feliz y súper orgullosa de que este volteado de piña que tanto me habías pedido, pues hoy, ya esté aquí. Pétalitos de lavanda le quiero poner. Un poquitito de miel. Unas piñas para que se vea lindo nuestro plato de presentación. Y por supuesto, nuestra mantequilla Gloria, que siempre nos va a acompañar en la cocina del hogar. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este volteado de piña y que se vuelva uno de tus consentidos en tu repertorio de recetas de mantequilla Gloria. Y que la compartas con todos los que quieres o que también inicies tu negocio. Yo me despido con mucho cariño mandándote dulces besos y hasta la próxima. Gracias.